y felicitarlos a todos y decirles que esta es una iniciativa de Quique, de Chepe y de Milos que por ahí nos piden apoyo a nosotros, únicamente nos sumamos a la gran idea. Queremos que cada segundo domingo del año sea el Día del Futbolista, que hagamos un evento como este, pero cada vez más grande, para reencontrarse con sus amigos, con sus compañeros de equipo, que sigan platicando sus anécdotas, sus experiencias y que celebremos así una misa, los que somos creyentes, somos católicos, que hayan partido de fútbol y que después hagamos una comida. Quieren ellos pues hacerlo así, me parece muy buena idea, yo los felicito y me siento muy contento de estar aquí porque al final son todos ustedes gente con experiencia, que pues algunos su vida fue el fútbol, yo creo que fue la manera de desahogar algunas cosas de la vida, del estrés, de la falta de muchas cosas y el fútbol nos llenaba, aunque sea el fin de semana, de alegría. Al padre Chava, al padre Chava lo recordamos jugando fútbol, muy duro, los que lo he conocido mejor, con él muy duro, para pasarlo, y qué bueno que coincidió que él viniera a darnos la misa, es una persona que yo quiero mucho, aprecio mucho, es un hombre que en verdad también ama el deporte, así que el próximo año aquí nos vamos a volver a ver.